En este momento de ser las 8.25 de la mañana, la precandidata del Partido de Liberación Nacional, Laura Chinchilla, está a punto de emitir su voto en la mesa número 137 en la Escuela de Anuarias Cuesada, en Escazú. La precandidata de Liberación Nacional, Laura Chinchilla, en este momento está con todo el proceso en la Junta de Recepción de Votos. Ha presentado su cédula de identidad para presentar su voto. Laura Chinchilla, de ser electa hoy, 7 de junio, sería la primera candidata mujer del Partido Liberación Nacional y de llegar a ser electa presidenta, sería efectivamente la primer presidenta mujer en la historia de Costa Rica. En este momento, Laura Chinchilla, precandidata de Liberación Nacional, va a emitir su voto. Está depositándolo en este momento, ahí entre los medios de la prensa, y ha emitido su voto doña Laura Chinchilla en la mesa receptora número 137. 137 está agradeciendo a los miembros de la mesa, doña Laura Chinchilla, precandidata del Partido Liberación Nacional. Doña Laura, emitió su derecho al voto. ¿Cómo se siente en este inicio de una gran jornada que termina hasta ahora de la noche cuando dan los resultados? Bueno, con mucha ilusión de poder ya culminar este esfuerzo tan importante, y aprovechando una vez más para decirle a los costarricenses que salgan a votar antes de que se nos venga la lluvia el día de hoy. El proceso lo sentimos muy bien organizado, así que es muy sencillo y es marcar la primera casilla de la papeleta. ¿Un procedimiento con comparsa, música e incluso diputados? Lo más hermoso quizás fueron los niños, el entusiasmo de la gente, pero los niños que me han acompañado mucho a lo largo de este proceso, los jóvenes que se hicieron presentes también el día de hoy, y ese ejército hermoso de voluntarios que han venido trabajando aquí en Escazú. Mucha de la gente que me acompaña en la caravana del día de hoy también me acompaña a votar. ¿Hace usted en su conferencia acerca de la importancia del voto de las mujeres, el voto de los jóvenes? Sin lugar a dudas, mujeres y jóvenes se han hecho presentes de manera especialmente entusiasta en el movimiento, por eso espero que hoy también concreten ese entusiasmo acercándose a votar. Muchas gracias a Doña Laura Chinchilla, quien acaba de emitir su voto en la Escuela Llanario Quesada, aquí en Escazú, en la vota número 137, donde ella habla acerca de la primera vez en que vota por ella misma, ella como precandidata del Partido Liberación Nacional. Nosotros vamos a estar acompañándola a ella durante toda esta jornada, así que continúe informándose en Nación.com. Le informó Alonso Mata Blanco. Bueno, una vez más... Gracias.